¿Qué tal? Aquí nuevamente nuestros amigos de Activision nos enviaron algo que no podemos dejar pasar por el hecho de ser un juego desarrollado por Bungie. Sí, esos los que hicieron el juego de Halo. Ahora Bungie nos presenta la continuación de la historia de Destiny, un juego que fue lanzado en septiembre del 2014 y ahora al cumplir un año en el mercado y después de dos contenidos descargables titulados La profundidad oscura, donde tu objetivo era eliminar al dios Krota y la caza de los lobos, sin duda fue la que más atención llamó a los gamers debido a que aquí se inició la modalidad arena. Ahora presentamos lo que ya podrás adquirir en tu tienda gamer preferida o por descarga dentro de tu consola PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. La opción de el rey de los poseídos será para los amantes y para los rezagados y en efecto mencionamos a los rezagados porque muy seguramente conoces a algún amigo que no tiene la menor idea de qué es Destiny. Este Fear Person Shooter espacial que sin duda le está dando la vuelta a varios Fear Person Shooters que hay en el mercado. No por nada Activision se fusionó con Bungie y Destiny es un juego que debes de tener. Por lo tanto mientras ven el unboxing mencionaremos las versiones que podrás encontrar en tu tienda gamer o en tu bazar de tu consola. La primera es la edición legendaria, esta la podrás encontrar en cualquier tienda departamental o tienda gamer especializada. En ella van a poder llegar a la fiesta los que definitivamente ni se presentaron. Por lo tanto, van a encontrar el videojuego de Destiny y sus tres contenidos descargables, los dos antes mencionado y este último The Taking King. La edición de coleccionista digital es la misma que la legendaria, solo que como su nombre lo indica es descargable a tu consola. La descarga digital solo se comprende por el último DLC, el rey de los poseídos y es ideal para los que ya tienen el juego y los dos contenidos descargables. Por lo tanto por $40 podrán hacerse de The Taken King. Ahora hablemos de la edición de coleccionista que solo podrás comprar para tu PlayStation 4 y Xbox One, para las demás consolas no lo van a poder adquirir. El contenido de esta y es lo que están viendo en pantalla en el unboxing es el juego Destiny con la expansión de El Rey de los Poseídos. La primera expansión llamada La profundidad oscura. La expansión número 2 La casa de los globos. Por último podemos observar en pantalla la caja edición especial completamente metalizada. Esta no varía mucho en base a los otros videojuegos que han podido adquirir de otras compañías. También podremos adquirir en esta edición el libro La Isla del Tesoro, donde Klaid Six ha escrito donde podemos encontrar ciertos artículos y ciertas armas. Notas de Klaid Six con ilustraciones. Una réplica de una moneda extraña. Sí, esa tan codiciada dentro del videojuego, la cual te ayuda a mejorar tu clase y obviamente tu armamento. Tres gestos de cada clase. Estos gestos se mencionan para que puedas bailar y moverte gracioso. Tres shaders de armadura, que obviamente son los colores para tus guardianes. Tres objetos exóticos de clase con bonificación para puntos de experiencia. Se mencionarán por qué tres de cada uno. Recuerden que hay tres tipos de personajes dentro del videojuego de Destiny. Consideramos que esta edición no trasciende por el hecho de que no cuenta con algo que la distinga de los demás. Lo único que vale la pena es la moneda extraña, la cual los fanáticos de corazón sin duda se la van a colgar en alguna parte. Por el simple hecho de que está genial y cuenta con unos orificios. Destiny The Taken King ya está disponible y sin dudarlo nuevamente hará que los guardianes se aventuren una vez más con todos sus amigos. Así que prepárense para los raids iniciando con King's Fall. Soy Andrew Games y nos vemos en línea. ¡Suscríbete al canal!